Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio, yoroshiku! La siguiente situación que te voy a presentar creo que te dejará un poquito más claro el concepto, el punto en común que tiene esta forma que tenemos de expresar, de poner la forma T, y un verbo del tipo emocional, que es bikkurishimasu, gakkari shimasu, o ureshi, kanashii des, cosas que expresen emoción. Vamos a ver primero la situación y verás que al final, a ver si entiendes ese toque que es muy especial en esta expresión. La situación es lo importante, imagínate, sozo este mite kudasai, ¿eh? Un shachou muy feo, muy asqueroso, el peor shachou del mundo, ¿eh? Sekai ichi saiyaku no shachou, chotto, imejishite kudasai. Quiero que lo tengas ahí, en la cabeza. Me da igual, dare de moines, pero es importante visualizar esto, ¿eh? Mentalmente. Ahora nos vamos a nuestra habitación, ¿eh? Y de repente, shachou ga va a ser siempre el sujeto de estas cuatro frases que tenemos aquí, el shachou. shachou ga, shachou ga, shachou ga, shachou ga, todos van a ser los, el presidente, presidente, presidente. Vamos con la situación. Shachou ga heya ni haitte bikkuri shimashita. Lo vemos, ¿no? Shachou ga, imagínate, estás tranquilo. Shachou ga heya ni haitte entra en tu habitación y te da un calambrazo, ¿no? Bikkuri shimashita. Shachou ga, totsuzen, heya ni haitte bikkuri shimashita. Vemos aquí cómo funciona, ¿no? La estructura esta del algo emocional y que sorprende. Bikkuri shimashita, ¿no? Seguimos, seguimos, ¿no? Nos vamos a quedar ahí. ¿Y qué hace después? Heya ni haitte, nani o suru ka, totsuzen, shachou ga, totsuzen, fuku wo nui de bikkuri shimashita. Veamos otra vez, fuku wo nugimasu, que es desnudarse, fuku wo nugimasu, hadaka ni narimasu, fuku wo nui de, fuku wo nui de la forma T, más el bikkuri shimashita, ¿no? Fuku wo nui de bikkuri shimashita. De nuevo, imagínate a ese shachou, ¿eh? Que te muestra sus atributos. ¿Y qué hace después el shachou? El shachou va, totsuzen, o chinchin o hadaka ni narte, o chinchin o misete, o chinchin o misete. El presidente te está mostrando o chinchin o misete. Y de nuevo, la reacción cual es la misma, ¿no? Bikkuri shimashita, shachou ga o chinchin o misete. Eh, 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 bikkuri shimashita. Vamos viendo la reacción, la reacción esta, ¿no? De repente, que te entra por dentro y no sabes cómo controlarla, ¿verdad? Y saigo ni, saigo ni, todavía aún no hemos terminado. Proposu shimasu. Es pedirte en matrimonio, ¿no? Cásate conmigo, ata esto, kekkon shite kudasai. Es proposu shimasu. Y, saigo ni, shachou ga, totsuzen, proposu shite. Y de nuevo, bikkuri shimashita, ¿no? De nuevo, ya vemos otra vez la situación de, eh, que no puedes parar. Y lo siguiente, tsugi wa niu in shimashita. Luego te ingresaron en el hospital. Al ver esta situación, ¿eh, shachou? A ver, pongámonos serios, porque aquí tiene un punto, un matiz, que es muy peculiar y muy único de esta expresión, ¿eh? El hea ni haitte bikkuri shimashita, fuku o nuide, bikkuri shimashita. O chinchin o misete, bikkuri shimashita. Y propósu shite bikkuri shimashita. ¿Ves la incontrolabilidad de este bikkuri, 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 bikkuri? Las estructuras con te más un verbo así, y que sirven para comunicar el al hacer algo, me sorprendí. El verbo que usamos solo puede ser incontrolable. Por ejemplo, mira estos verbos. Bikkuri suru es la reacción esa de algo te ocurre sin tú poder hacer nada, ¿no? Bikkuri suru, bikkuri suru. Otro verbo que podríamos usar es gakkarisuru, que es desilusionarte. Esto también es otra forma incontrolable, ¿no? De, ah, es que algo que te entra por dentro, no es racional, es gakkarisuru. Otro que podríamos usar es anshinsuru, es relajarse. Bueno, no me puedo imaginar, ¿no? Aquí usando el anshinshimashita. Es como ochinchin o misete, anshinshimashita. Esto sería muy raro, ¿no? Pero hay gente de todos los gustos. Anshinsuru también es algo que te entra por dentro, ¿no? Que te relaja. Ah, me siento seguro, segura. Estás incontrolable. Incontrolable. Otro que podríamos usar es kanashii. Oh, me entra la tristeza, ¿no? Kanashiku narimashita, kanashikatta. Satchou ga heya ni haitte, kanashikatta, ¿no? Me apené mucho, ¿no? Qué pena, ¿no? Me sentí muy triste al ver, ¿no? Que entraba el satchou ga heya ni haitte, kanashikatta. Te ha quedado un poquito más claro, vas viendo el punto este de incontrolable, lo que se llaman verbos sin intención, ¿no? Que no podemos controlar con nuestra intención, es lo que caracteriza a esto.